¿Tú no? No. Mira, por ejemplo, si me apetece pintarme las uñas de verde, lo hago. Si te preguntan, ¿tienes dos opciones? Puedes decir, oh sí, estamos viviendo el delicioso pecado, simplemente la verdad. Y decir... Maravillosa mujer, en un maravilloso lugar, nuevo año empezamos y juntos vamos a brindar. No me di cuenta y ella me llamó invitadora, vendría a verme a mi habitación, pues estaba sola. La yo comencé a brindar, en un estilo tan particular, yo lo había logrado, pues la conseguí deslumbrar. Ahora la maravillosa mujer, esta bellísima mía habitación, juntos lo hacemos solo, pues vivemos juntos todos. Venga, sale, por favor. Pues si no funcionaría. ¿No entiendes que me distrarías todo el rato? Se distraigo, no, respiro. Me mueran las caras. Historias que son de mi vida, de su vida tan sensacional, que en un capítulo dos de mi libro voy a publicar. Y desde que yo llegué a Berlín, creaba, mientras la musa de mi inspiración lo estimula. Va, y maravilloso también es cuando me canto toda su atención, cuando estoy escribiendo sentado en mi habitación. Sé que mi vida no es sensacional, pero sé lo que tengo que hacer con mi casi invisible y maravillosa mujer. El taxista. ¿Qué? ¿Quién? Hola, taxista. Pase. Déjelos en cualquier parte. Desaré el equipaje más tarde, te lo prometo. Uno. Es que no soy muy buena contando. Nunca sé lo que tiene que haber. Me prestas tres marcos y te doy la propina. Gracias. ¡Ay, Kling, no te quedes tan sencillo! ¡Sale, no puedes, eh! No puedo quedar. Por favor. Conocí a una maravillosa mujer en un maravilloso lugar y se las arregló para entrar en mi habitación. Me siento algo terrible, se me robaba. Mi dormitorio es pequeño y que no pasa nada. Y ahora la maravillosa mujer y el hombre con el que soñó. Juntos lo hacen todo ya que viven juntos los dos. ¡Ay, Kling! ¡Sale, no puedes!